Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en Bozque Llovizna En el campamento para hacer Un logro muy sencillo llamado Juntos en esto consiste En ir a esta montaña de aquí Donde está el punto de vista y saltar Con nuestro escarabajo Entonces lo que vamos a hacer es ir para allá Y una vez que subamos Ya sea con el escama celeste O saltando con el saltarín O con cualquiera Cogeremos el escarabajo Y nos lanzaremos hacia adelante Sé que tengo un montón De logros pendientes que tengo en el saco Tengo una libretita como siempre Con vuestras preguntas Y con vuestras propuestas Para hacer los logros Así que tranquilos Que poquito a poquito Los seguiré subiendo Vale, es esta montaña de aquí Cuidado con no caerse en el hielo Que hay allá abajo Porque podéis morir Que yo esto en el stage Ni lo pisé Pero cuando estuve por aquí Me caí y dije Uy, me estoy muriendo Así que me quedé con la cara de Uy, Dios Y ahora como salgo de ahí Ay Ay, que no tengo el impulsor ese Con esta cuenta Bueno Pues A grandes males Por aquí Por aquí Ahí Sube Bueno Bien, una vez que hemos llegado Voy a coger la vista Perdón, eh Es que no la tengo Y ya podemos Vamos a quitar esto de aquí Vamos a coger el escarabajo ¿Dónde está? Aquí Y nos lanzamos recto para adelante ¡Hala! Y ya tenemos el logro Así que nada, charquitos Gracias por todo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo ¡Hasta luego!